Episodio número 3 amigos de Sky Noctu Para este episodio les voy a poner un reto Y es que les den like y se suscriban Si aún no lo están, pero en menos de un segundo Uno ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bueno, pues en este video les traemos otro episodio más de la serie Sky Noctu Y aquí me encuentro con mi hermana ¡Hola! Que ahora es invisible, nada más se te ve tu armadura, Kitty No tienes piernas ni tampoco cabeza Ok, eso está un poco extraño Vámonos, Kitty Porque en este episodio, amigos, vamos a ir A una isla que me da mucha curiosidad desde que la vi Desde que me pasaron el mapa con la isla ya construida Me dio mucha curiosidad Y miren, es una X gigante Se ve bastante interesante No sé qué cosas nos podemos encontrar en esa parte de retos O qué otras cosas paranormales nos podemos encontrar No sabemos hasta qué vayamos Kitty, ¿dejaste bloques? Eh, no ¿No dejaste bloques? No sé Vamos a revisar los cofrecitos Porque creo que yo sí dejé Eh, un panecito está bien Ya tengo dos ¿Dónde? Aquí A ver, hazte un ladito, Kitty Que no te quiero golpear Hay 13 bloques Son de tierra, pero está muy bien Vamos a ver si hay por acá No, está vacío Y en esta parte Tampoco está vacío Porque ahí estaba el reto Porque ahí estaba el reto, ya me acordé Y miren Y miren ¿Qué creen que hay en esa parte, amigos? Es una X gigante Es una X gigante Estoy viendo un cartel y también dos fuegos Estoy viendo dos fuegos en esa parte Kitty ¿Qué? No creo que me alcance esto Es muy poquito Y no hubiese subido Porque todavía me va a faltar Voy a estar quitando yo también de acá Me acabo de dar un pequeño golpe ¿Y cuántos llevas tú, Kitty? Ocho Ocho Ok, yo voy a estar juntando también unos cuantos Me los vas a dar para ir haciendo el caminito Ya con estos vamos a llegar Se me hace todo muy bonito Como para que esto sea cierto, Kitty Quizás me caiga No, ojalá que no me caiga Porque les digo que esto se me hace bastante bonito Que no me haya caído Y que ya vayamos a llegar tan rápido A esta isla Es que miren Y creo que ahorita se va a hacer de noche Kitty ¿Qué? ¿Tienes antorchas? No Yo tampoco no tengo antorchas No puede ser Revisa si hay antorchas por esas partes Para quitar unas cuantas Y traernoslas para acá Quito unas lámparas Que las vamos a necesitar Lo más probable Miren Esta X Gigante Se ve muy bien De cerca también Ok, me gusta lo que estoy viendo Amigos Me dan ganas de romperle este bloc a mi hermana Pero me va a matar A ella, amigos Mejor, ¿no? Tengo la linterna A ver, que te pon esa linterna Aquí en el puro centro Tengo miedo a romperla Si nos matamos ¿Verdad? Porque miren Aquí está una caída, amigos Esto es muy peligroso ¿Qué dice? Propiedad del nul Propiedad del nul, amigos Ya decía yo que esta X No tenía buena pinta Se veía un poco maligna también Pero me gusta de igual manera Se ve muy bien A ver Vamos a revisar Kitty, ven Vamos a estar revisando los cofres A ver Espero que haya unas cuantas cosas interesantes O el reto ¡No! ¡Está vacío! Cuidado, Kitty No rompas tan rápido Porque puedes romper los bloques de cristal Y vamos a morir Si lo rompemos A ver ¿Qué hay por acá? Vamos ¡Uy! Kitty está muy chetado Yo voy a estar agarrando la mitad También otra cosa que ocupo Es un pastelito Los bloques Estos de tierra No los voy a agarrar Lo que no entiendo Es por qué hay arcos Y no hay flechas ¡No hay flechas! ¿Es en serio? ¡Y empezó a llover! ¿Qué quieres de mí, Minecraft? ¿Por qué? ¿Por qué llueves? ¡No! Voy a quitar La lluvia, amigos Mucho mejor así Ya se está haciendo de noche ¡Sol! ¡No te vayas, Sol! Quédate aquí ¡No! Kitty nos está abandonando el sol ¡Tírale flechas! A ver Vamos a atacar al sol Para que no se vaya ¡Dale! ¡Oye! Bueno, creo que se quemó la flecha Te cambio mis botas por tu casco Ok Déjame ver si es un buen trato Kitty Me voy a colocar El petito Y ok Dame las botitas Yo las necesito Para estar bien los dos Vamos a ver ¡Uy! Agarré las dos cosas ¡Qué buen servicio! A ver, Kitty Te voy a lanzar el casquito Ahí está A ver ¡Ahí anda un zombie! ¡Ah! ¡Dos zombies! Buena noche ¡Ay! Apareció un estafador ¡Se cayó! ¡Se cayó el estafador, amigos! A ver Le voy a poner esto Que vi ¡Ah! ¡Se cayó también la llama! Aventaron a la llama Los zombies Le voy a poner esa parte Cuando se cayó el estafador En cámara lenta Y también Donde se cayó La llama Amigos Esto fue bastante Bueno Porque son unos estafadores Y aparte las llamas Te quieren asesinar Luego nomás Atacas al estafador Te lanzan bolas Como de fuego ¡Miren los zombies! A ver Vamos a hacer invisible A un zombie ¡Perfecto! ¡No! ¡La llama tiró al zombie! La llama Les dije que son peligrosas Y spawneó un creeper Pero bueno Van a estar spawneando Muchas cosas ¡Ah! ¡Me lanzó! Oye Una bola, Kitty ¿Qué cosa? La llama invisible Me lanzó una bola Me asusté un poco Porque Según yo la había tirado Pero no La hice invisible ¿Qué pasa, Kitty? No hemos encontrado el reto Oye, es cierto El reto Pero hay un cofre Aquí arriba Miren No parece Que está la cruz Porque todo está muy oscuro A ver, Kitty Voy a poner Estos bloquecitos de huya ¡Qué bien se ve Para abajo, Kitty! Mira Revisa ahí abajo ¡Ay! Se ve bastante bien Me gusta como se ve A ver Vamos A ver Qué nos encontramos aquí Pero antes Comer un poco de pan Sí, vamos a comer un panecito Perfecto Y aquí Está el reto, Kitty Está el reto Que está el marquito Y también Está la armadura de oro Muchas cosas de oro Encontramos en esta isla Nos fue bien Al parecer Ya no hay nada más, Kitty Ya exploraste por esas partes Que nos faltó Pues ya no Ya no Ok No me voy a caer Si imaginan que hubiera roto Este bloque Me caigo, amigos Con el cristal He rompido un cristal, Kitty ¿Dónde? De la esquina De la esquina Uy Uy, tengo miedo, amigos De caerme Miren, es que Se ve el cielo también A pesar de que estoy Volteando para abajo Y aquí arriba Pues obviamente También está el cielo ¿Verdad? Están spawneando Muchos mobs Kitty Tu momento Ha llegado Tienes que enfrentarte Contra todos esos mobs Que están en esa isla ¡Ve rápido! ¡Kitty! Les dije, amigos Que esto estaba muy peligroso Y no tenemos antorchas En esta parte Parece que no hay camino Cuando en realidad Sí, por eso es que Mi hermana se cayó Se confundió Ya se cayó uno Pero spawneó otro, Kitty Estamos en peligro, amigos Ya a punto de terminar Con la misión No, Kitty Ya no hay nada Ayudarme No, no Ni vengas Bueno, hay un esqueleto Ni vengas Hay dos Dos esqueletos No, Kitty Bueno, te tiraste con un esqueleto Está bien Pero me reventó el creeper Voy a tirarle flechas Al esqueleto que queda Espero poder vencerlo O mejor no Porque lo voy a hacer invisible Y quiero que tú lo veas, Kitty No me voy a ir para aquella parte todavía, amigos Porque lo más probable Es que me tumbe ese esqueleto Yo no quiero que me tumbe ¡Kitty, rápido! ¡Lo tiré! ¡Uy! Pero está otro Está otro, Kitty Tú me dices cuando lo asesines Ya estoy yendo yo Ven, ven Ok Miren, en esa isla La de Herobrine Hay muchos mobs Que nos pueden asesinar Por eso es que no vamos a ir para aquella parte Todos los bloques están puestos, Kitty No hay nada destruido por aquí Cuidado, ni pases por aquí ¿Por qué? Ahí está, ya, ya puedes pasar Uy, es que no se ven, amigos Está muy peligroso esto Deberías de irte tú enfrente, Kitty Me pueden... A ver ¡Uy! Aquí no hay bloques No había bloque ahí, Kitty No me había dicho Ay, no, ni cuenta Había un bloque quitado Vamos a ver Aquí sí hay Perfecto No quiero morir Todo va muy bien hasta el momento Cosa que me gusta Aquí está, amigos Colocado el reto Es una armadura de oro Miren, ya casi completamos Las cuatro armaduras que son Falta una nada más La de diamante Y luego Nos van a faltar Todos los otros retos Que quedan Que van a verse En futuros episodios Y también No sabemos Qué isla viene después Eso es un misterio Para ustedes Y para nosotros también, amigos ¡Miren! La isla no se ve ¡No se ve, Kitty! Es cierto Parece que no fuimos A ninguna isla Cuando en realidad ¿Sí? No tienes flechas, ¿verdad? No Yo tengo siete Te voy a dar Tres flechas, Kitty Bueno, te di cuatro Ahí está Agárralas Agarra esas cuatro flechitas Que te van a servir Para jugar una guerra de flechas Rápido, Kitty Rápido Agarra las flechitas Y vamos a hacer Una teletransportación Listo, amigos Ya estamos Nuevamente En esta isla De la X ¡No, Kitty! ¿Qué? ¡Anda un creeper ahí arriba! ¡No! ¡Quítate! ¡Oh! ¡Lo metí! ¿Pero qué estaba haciendo Ese creeper ahí arriba? Y no se ve la X Miren Necesito poner unas cuantas antorchitas O unas linternas Cosa que no tenemos Kitty Vamos a jugar una guerra de flechas Llevo dos victorias Posiblemente esta sea la tercera Voy a estar invicto, amigos En caso de que gane esta Kitty Tienes tú cuatro flechas Y yo tengo tres Pero no importa Vamos a jugar en tres No cargues todavía, Kitty Dos Uno Bueno, no voy a cargar todavía No voy a cargar Así sin cargar, Kitty Ya Ya empezamos ¡Vamos! ¡Ah! ¡Uy! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Le pasó por un ladito! ¡No! ¡Te gané! ¡Yo, yo fui primero! ¡Fui primero! Por unos milésimas de segundo, amigos ¡Me ganó! ¡Me ganó! Bueno, también me voy a poner invisible Kitty, ¿te quitaste la armadura? No Es que... ¡Me caí! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Con razón! No tiene nada, amigos Es que no te veo, Kitty Me estoy asustando un poco Buenas noches Y, amigos Hasta aquí vamos a dejar este episodio Si les gustó Ya saben que me pueden regalar Un like Compartir este video con todos sus amigos Suscribirse si es la primera vez que ven uno de mis videos Y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Bye!